hola bienvenidos a este nuevo vídeo para canal de youtube donde encontraréis una pequeña senda que sigue el cauce del río en el punto intermedio encontraréis los siete molinos y una piscina natural desde el principio hasta el punto intermedio donde se encuentra la piscina natural el terreno es un poco rompe piernas con muchas raíces piedras sueltas y te tienes que bajar muchas veces de la bicicleta ya que es muy complicado andar sobre las raíces a partir de la piscina natural el terreno ya está más transitable y podemos andar más en bicicleta también otra gente puede hacer running senderismo alrededor del cauce del río ah 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 este sería uno de los siete molinos que hay en la senda es datado del 1987 es abastecido por el río y antiguamente se utilizaba para moler maíz, trigo, cebada el agua que entraría por la parte de atrás del molino saliría por una tubería que con la fuerza del agua movería esta turbina que accionaría las dos piedras que están en la parte superior del molino con lo cual molería los productos que traía la gente a estos molinos. run ah 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.